Oh, si vas a estar tirado un pochín, por la vida mamá. Oh, si vas a estar tirado un pochín, por la vida mamá. Por la vida mamá. Oh, si vas a estar tirado un pochín, por la vida mamá. Oh, si vas a estar tirado un pochín, por la vida mamá. Oh, si vas a estar tirado un pochín, por la vida mamá. Oh, si vas a estar tirado un pochín, por la vida mamá. Oh, si vas a estar tirado un pochín, por la vida mamá. Oh, si vas a estar tirado un pochín, por la vida mamá. Oh, si vas a estar tirado un pochín, por la vida mamá. Oh, si vas a estar tirado un pochín, que vas a estar tirado un pochín, por la vida mamá. Oh, si vas a estar tirado un pochín, por la vida mamá. No hay nada, no hay nada. 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 Y yo lo que. No hay nada. Seguir a una sola mente. Véndumarul yamakku múđinthidavé Nelkaviyyei pounididavé, ennávil nadanammá adidavé Nelkaviyyei pounididavé, ennávil nadanammá adidavé Nacshulnálvvárdhidavé, irangyiváradai Né, irangyiváradai